Bueno, entonces ahorita una breve introducción a Faces, digamos, para más o menos conocer en qué consiste. Bueno, realmente Java Server Faces es un set de componentes que se montan sobre una aplicación web en Java, ¿verdad? En esencia eso es lo que es, ¿verdad? Es un framework, digamos, para diseñar interfaces gráficas, digamos, en la web, ¿verdad? Es utilizando Java, se basa y se fundamenta principalmente en servlets, en JSP y en etiquetas personalizadas para JSP, ¿verdad? En este caso las etiquetas de Faces, ¿verdad? También actualmente utiliza bastante lo que es la tecnología IAX, ¿verdad? Utiliza también, ¿cómo se llama? Otras tecnologías asociadas como Comet, digamos. También tiene soporte para otros formatos así como JSON, XML y todo eso. Entonces, para convertir mi aplicación regular, como la que yo tenía en JSP Server, digamos, en una aplicación Faces, es tan simple como agregarle la configuración del Faces Server y las librerías correspondientes del framework de Faces, ¿verdad? A nuestra aplicación web, digamos. Y agregar al archivo de configuración que se llama Faces, Faces.comf y que tiene ML. Realmente, el MADMIC nos facilita la vida, ¿verdad? Él lo agrega con nosotros toda esa configuración que les estoy mencionando. Y entonces, en esencia, digamos que debemos utilizar HTML, digamos, en eso consiste, digamos, la parte del framework este de Faces, ¿verdad? Que utilicemos componentes, digamos, en base a etiquetas XML, que los vamos a poner dentro de páginas que ya no van a ser JSP, sino que van a ser páginas de extensión XHTML, ¿verdad? Al menos en el estándar este, utilizando Facelets, se llama, no Facelets, o sea, es una configuración basada en XML que nos permite generar las vistas de las pantallas, digamos, web, ¿verdad? En este caso. Pero también hay unas versiones viejitas de JSF que nos permiten utilizarla en páginas como la que hemos estado creando, JSP, con extensión JSP. Simplemente agregando el tag library correspondiente, ¿verdad? Ustedes se fijaron que agregamos el tag library, el tag link, digamos, en las páginas, y utilizamos las etiquetas de JSTL, las commons, ¿verdad? Para hacer las iteraciones y hacer los zip en los ejemplos que estuvimos viendo. Ah, pues, similar a eso es que también usted podría trabajar con una versión de Faces viejita y poder agregar componentes así, a manera de etiquetas dentro de una página JSP regular, ¿verdad? Bueno, primeramente, digamos, para lo que sería Faces, ¿qué es lo que sería, verdad? Prácticamente es una aplicación web siempre, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplito. Un formulario similar al formulario ese que hicimos, que era que saludaba, creo que saludaba al usuario o algo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan del HolaMundo con JSP? Era este, ¿verdad? Aquí lo tenemos, aquí lo estoy visualizando en este momento. Digamos que este lo que hacía es que había un índex HolaMundo, ¿verdad? Que nada más lo que hacía era esto. Bueno, este pintaba una iteración y todo eso, ¿verdad? Ahorita lo pretendo hacer yo por el tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer un HolaMundo en el cual vamos a saludar a un usuario, digamos, ¿verdad? Vaya. Un nuevo proyecto primero, ¿verdad? Un proyecto web. Y acá le vamos a llamar, este le vamos a llamar El HolaMundo JSF, digamos, ¿verdad? Si utilizo librerías, las voy a guardar en una carpeta dedicada para que no haya problema de configuración, ¿verdad? Le damos siguiente. Voy a habilitar, voy a utilizar el estándar este y voy a habilitar el Content Dependency Injection para si yo quiero utilizar algunos componentes después, ¿verdad? Le doy siguiente. Vaya, entonces, ojo acá, ¿verdad? Aquí es la diferencia de las aplicaciones que hemos estado trabajando con las de Faces es de que vamos a configurar Faces acá, ¿verdad? Con este Wizard, ¿verdad? Le chequeo acá JS, ya va a ser ver Faces, ¿verdad? Y aquí selecciono el estándar. Si tengo otra librería anterior, podría seleccionar otra, ¿verdad? Y acá en la configuración, ¿verdad? Por default les pone Faces asterisco, ¿verdad? Y Faceless, o sea, el Faces lo pueden utilizar con Faceless o con JSP, con cualquiera de las dos notaciones. Yo prefiero utilizar Faceless. Entonces, acá en la configuración le vamos a poner que todas nuestras páginas con Faces van a tener extensión Java Server Faces, JTSF, digamos. Y los componentes, acá puedo agregar componentes, ya sea Prime Faces, Side Faces o Reach Faces, ¿verdad? Por ejemplo, por de pronto, digamos, no voy a agregar ningún componente, solo los estándar, digamos, los componentes estándar de Faces. Le doy Finish. Va, entonces él me va a crear prácticamente mi aplicación en Faces, ¿verdad? Fíjense que voy a cerrar las otras aplicaciones para no estar ahí confundiéndome, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar estos otros holamundos que teníamos. Vale. Ahí tengo solo la aplicación de JTSF. Si se dan cuenta, me crea una página Index XHTML, si se dan cuenta. Y miren la anotación, ya cambia un formato como que es XML, ya no parece HTML, sino que es como una especie de XML. Aunque si se dan cuenta, aquí abre con HTML y cierra con HTML, tiene la etiqueta Body, la etiqueta Header, ¿verdad? Y estamos utilizando lo que son, en este caso, etiquetas de Faces, ya, ¿verdad? Por ejemplo, la etiqueta está Header, pleca Header, de Faces. H, Body, pleca H, Body son de Faces también, ¿verdad? Entonces la anotación es que vamos a tener lo que se conoce como una abreviatura, ¿verdad? Que esta abreviatura, en este caso, es H, que significa HTML, ¿verdad? Entonces HTML Header, HTML Body, por ejemplo. Ahí están las dos primeras etiquetas que tenemos, ¿verdad? ¿En qué diferencia la configuración de la aplicación web regular que teníamos? Bueno, que nos agrega el Faces Servlet por default en el archivo de configuración WebXML. Aquí tengo WebXML. Pues me agrega el Faces Servlet, aquí está. Y el Faces Servlet lo mapea, ¿verdad? Lo mapea con la extensión que nosotros le digamos. Aquí podría ser UGB, JSF, HTML, si nosotros queremos. O sea, nosotros le ponemos la configuración que queramos. Regularmente se le pone JSF, ¿verdad? Como para saber que estamos programando con Faces, digamos, en este caso. Vale, siguiente paso que yo agrego. O sea, esto es como opcional, ¿verdad? O sea, actualmente en la versión de Faces 2 ya no se requiere agregar este archivo, sino que se utilizan anotaciones, pero yo prefiero agregarlo. Voy a agregar un archivo de configuración de Faces, ¿verdad? Entonces en la categoría Java Server Faces, agrego... Jóvenes, por favor, cálmenla. Va, de ahí este JSF Faces Configuration. Agrego la configuración. El archivo se puede llamar como ustedes quieran, pero el por default es Faces Config. Digamos, así la vamos a llamar, ¿verdad? Y ahí me crea este archivo de configuración que es en XML, que ahí van a ir cayendo las configuraciones, y yo lo decido así. O podría utilizar anotaciones, ¿verdad? Armemos nuestro formulario, digamos, en este caso. Un formulario donde capturemos, digamos, en este caso, los nombres del usuario y los apellidos, digamos, y que en base a eso los saludemos, digamos. Por ejemplo, ¿cómo podría ser ese tipo de formulario? Vaya. Antes de armar el formulario, tal vez una pequeña reseña, ¿verdad? Para lo que es la programación en este framework de Java Server Faces, o sea, se utilizan varios componentes, ¿verdad? Uno de ellos es la configuración esta, ¿verdad? Faces Config y el Faces Server, ¿verdad? Esa configuración se agrega, digamos, a la aplicación, el NetBean lo hace por nosotros. De ahí para el diseño de las páginas, ¿qué es lo que se requiere? Para el diseño de las páginas regularmente se requiere la página con extensión XHTML. Se requiere también lo que se conoce como el Managing. Managing. El Managing va a ser similar al concepto ese que manejamos de DTO. ¿Se acuerdan del DTO que hicimos, verdad? Que ahí guardábamos información. Ah, pues nosotros también podemos tener en el Managing, guardamos la información que tenemos del formulario web, ¿verdad? Y también se hace una configuración, ¿verdad? Entonces se tiene la página, se tiene el Managing, que está en una clase Java, una clase Java regular, ¿verdad? Un pollo. Pollo quiere decir plain old Java object, para decir pojo, ¿verdad? Pojo. Plain old Java object, o sea, una clasecita normal con su getter y setter y sus propiedades, ¿verdad? Su método tu extreme y algunos métodos que nosotros agreguemos, ¿verdad? Entonces el Managing es eso, es un pollo, ¿verdad? Con alguna configuración, prácticamente. Y ahorita para este ejemplito vamos a agregar también en este caso un componente JV para que genere el saludo, digamos, la lógica del negocio, por decirlo así. Entonces ese va a ser el primer paso que haría. En este caso lo primero que voy a hacer es generar un componente, un session bin, digamos, un EJV. Bueno, primero creo un folder, ¿verdad? Digamos, org, xtquan, punto, este, modelo, punto, EJV, digamos. Y aquí voy a agendinar mi componente de lógica de negocio. Eso sería lo primero. Le doy clic derecho, nuevo, ¿verdad? Le digo otros y le digo, este, Enterprise Java Bin y le digo un session bin. Voy a generar un session bin. Y a este le vamos a llamar este, este, saludo bin, digamos, ¿verdad? Sin interfaz. Bueno, voy a utilizar interfaz y va a ser de tipo stales. Le doy finish. Va, ahí me generó mi saludo bin. Y aquí voy a tener un método de negocio nada más que va a ser saludar, ¿verdad? Entonces le digo acá, bueno, voy a insertar un método de negocio. Le doy insert code. Add business method. Y le digo aquí, vea, saludar usuario. Y los parámetros que va a tomar saludar usuario va a ser, este, los nombres. Que es de tipo string, vea, los apellidos. ¿Y qué otra cosa podríamos tomar? No solo nombres y apellidos, quizás, por de pronto. ¿Cómo es sencillo el ejemplo, vea? Lo de saludar usuario y el tipo de retorno va a ser un, un string, digamos, vea. Con el saludo, vea. Un java lan string con el saludo. Vea, ese sería el saludo de respuesta. Va, ahí está el método de saludar usuario. Y lo que voy a hacer acá es que en el tipo de retorno voy a retornar acá. Bienvenido al sistema. Dos puntos y le vamos a sumar aquí los nombres. Un espacio. Y los apellidos. Por ejemplo. Va, ahí. Entonces eso me va a retornar. Esa es la lógica del negocio. Va a ser sencillito, vea. Me retorna eso. Va, ahí. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Como siguiente paso necesitamos un lugar donde almacenar la información. Bien, me podría crear un IDTO para almacenar los nombres y los apellidos, vea. Pero no, vamos a, para no estarnos complicando tanto ahorita todavía, vamos a crear un manager BIM. Y en el manager BIM lo que vamos a hacer es prácticamente poner dos propiedades. Una que diga nombres y otra propiedad que diga apellidos. Y para poder asociarlo al formulario de Facebook, acá vamos a tenerlo en la página de HTML. Hagamos eso. ¿Cómo se crea un manager BIM? Lo podemos crear manualmente utilizando el wizard de NetBeans. Utilicemos el wizard de NetBeans, vea, para no complicarnos nuestra existencia. Entonces, digamos, va a crear un paquete primero, vea. Ahora aquí está cuan punto vista controlador, vea. Y acá le vamos a crear, entonces, le digo otros, ya va a ser ver face, y le digo JSF manager BIM. Y aquí le digo, va, el manager BIM se va a llamar saludo. Manager OMB, digamos, MB de manager BIM, va, saludo MB. Y el nombre que le voy a dar, por el cual voy a hacer la referencia, este saludo MB le vamos a llamar solo saludo, nada más, vea. El BIM se va a llamar saludo, o saludo BIM, digamos. Ese es el nombre por el que yo lo voy a manejar. Lo voy a agregar a la configuración de faces config. Aquí le doy el chequeo acá y le digo, voy a agregarlo en faces config, vea. Y va a ser de tipo, este saludo BIM, hay varios tipos, vea. Lo podemos manejar en el ámbito de la petición, como en modo sesión también, que anden en la sesión del usuario, en modo aplicación, en modo vista, o como un repositorio de datos también, ¿verdad? En modo, en ningún modo. Entonces, ahorita lo vamos a manejar en modo vista. En modo vista es decir, para que mientras la información va a estar presente, mientras dure esa pantalla que estamos viendo en ese momento, vea. Y aquí le pongo, ¿verdad? Manager BIM, en la descripción, vea. Manager BIM para capturar la información para saludar al usuario, vea. Y le doy finish, vea. Entonces, ¿qué es lo que me hace ese wizard? Me genera una clasecita, miren, vea. Esta clasecita, que se llama salud o BIM, y me va a decir, pero mire, pero esa es una clase regular Java. Sí, exactamente eso es, vea. ¿Qué es lo que es la diferencia? Una configuración que agregamos. La configuración en este momento la agregó en facesconfig, y me creó esta etiqueta de manager BIM, la descripción, de ahí el nombre del manager BIM, y de ahí la clase que le implementa, y el scope, o el ámbito en el que va a ser visible ese manager BIM, solo en la vista. O sea, cuando cargue la pantalla, solo en ese ámbito. Lo puedo poner en sesión, lo puedo poner en request, ¿verdad? Ahorita la vamos a manejar en vista. Va, siguiente paso, modifico la página. Entonces, aquí tengo mi página. Se las presento, va. Es una página HTML con una anotación especial tendiendo más a XML que a HTML, vea. Entonces, aquí, ¿qué hago? Bueno, mire, voy a, entonces digo, cambio el título, ¿vale? Vamos a poner aquí, página para saludar al usuario. Y aquí es el header, ¿verdad? Entonces, acá le voy a poner en el body, ¿verdad? Este es el body, mire, mire cómo se escribe el cuerpo de la página, sería hbody, pleca hbody, ¿verdad? De ahí necesito generar un formulario. ¿Cómo genero un formulario? Lo voy a generar utilizando h2.form. ¿Vean? Le puedo poner un ID, ¿verdad? Aquí los ID son bien importantes. Los ID me van a diferenciar el nombre del componente. Entonces, aquí a este ID le puedo poner formulario 1, digamos. Form 1. Entonces, acá voy a empezar a escribir lo que yo necesito mostrarle al usuario. Entonces, podría generar, digamos, para ordenar los componentes, digamos, voy a poner así. Nombres, el valor donde van a ingresar los nombres, ¿verdad? Apellidos, el valor donde van a ingresar los apellidos. Voy a manejarlo en un panel grid, ¿verdad? El panel grid le voy a indicar cuántas columnas va a tener, digamos. En este caso, el panel grid va a generar, al final de cuentas, en HTML, una tablita HTML con un número determinado de columnas que yo le indique, ¿verdad? Digamos, va a ser de dos columnas, ¿verdad? Entonces, el panel grid, voy a empezar a escribir de dos en dos los componentes y me los voy a ir agrupando. Label, valor del componente. Label, componente. Y así, ¿verdad? En este caso, pongo un HTML, ¿verdad? Un H dos puntos, output, output label, ¿verdad? En este label voy a poner, este, como valor, ¿verdad? Le voy a escribir aquí, nombre, ¿verdad? Ese label me lo va a asociar a un componente, en este caso a un input text, digamos, ¿verdad? Y le voy a poner un ID, digamos, aquí, este ID, digamos, este, Lnombres, para saber que es un label, ¿verdad? Lnombres. Y, ¿cómo se llama? Y le voy a decir que este label es para el componente que se va a llamar así, nombres, ¿verdad? Y ahí termina mi primer componente. Entonces, tengo mi primer label, puedo generar otro label más para lo que serían los apellidos, ¿verdad? Un label más para los apellidos. L apellido, ¿verdad? Así lo voy a llamar. Ojo, que aquí, fíjese, utilizo para hacer los trucos con AJAX y todo eso, necesito esos nombres de ID. Con eso voy a generar los trucos de AJAX para que le cargue más rápido la información y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces, label for apellido, ¿verdad? Vaya, después de eso, como que aquí está el label para los nombres y aquí voy a generar un input text, ¿verdad? ¿Cómo lo genero? H dos puntos, input text. El ID que le voy a dar va a ser nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama el valor? Bueno, el valor todavía no lo voy a asociar, ¿verdad? Entonces, tal vez lo único que le voy a decir acá es required, que si va a ser requerido que ingrese en este elemento, sí, va. Entonces, required true. Quiere decir que cuando le pongo required true, él va a validar que tenga algún valor o alguna información ahí, ¿verdad? Para que pueda mandar a ejecutarse algún método de negocio, un botonazo o algo por el estilo, ¿verdad? Y el required message, aquí le voy a poner en caso de que él no ingrese nada, ¿verdad? El ingreso, digamos, aquí vamos a poner un mensaje, en el caso de que no ingrese nada, el ingreso sería de... El ingreso de los nombres es requerido, ¿verdad? Vale, digamos que hasta ahí llego, ¿verdad? Ahorita, si se dan cuenta, no lo he asociado a ningún valor, ¿verdad? Eso es lo de los nombres. Vaya, copio esta misma etiqueta, ¿verdad? Para generar los de los apellidos. A continuación del label de los apellidos, pongo aquí el input text para los apellidos, ¿verdad? Entonces, le voy a cambiar acá y le voy a decir que este va a ser para... Este va a ser para los apellidos. En el... ¿cómo se llama? Va a ser requerido también, ¿verdad? Y el ingreso de los apellidos es requerido. Aquí, ¿verdad? En el required message, ¿verdad? El ingreso de los apellidos es requerido. Va, hoy me vuelvo al managed bin. Entonces, aquí creo dos propiedades. Una propiedad llamada, de tipo string, llamada nombres. Y otra propiedad de tipo string, llamada apellido, ¿verdad? Va, entonces, ahí es donde yo voy a almacenar la información que viene del formulario. Y, lógicamente, eso me obliga a mí a ponerlo getter y setter para esas propiedades. Vea, lo genero acá, getter y setter para lo que serían los nombres y los apellidos, vea. Vaya, ¿qué más? La respuesta. ¿Dónde voy a mostrar la respuesta? Podría mostrarla, digamos, ahí mismo en el formulario abajo, digamos, que me habilite y me diga, mire, bienvenido a la página o bienvenido al sistema o el mensaje ese que voy a mandar a llamar, ¿verdad? Entonces, voy a crear una tercera variable que se va a llamar saludo, ¿verdad? Esta variable se va a llamar saludo y que va a contener el resultado del saludo, pues prácticamente, ¿verdad? Le voy a hacer lo que getter y setter también a saludo, ¿verdad? Vaya, de ahí, ¿qué más? Voy a implementar, como estamos utilizando el modo vista, ¿verdad? Para que no nos dé un warning, voy a ponerle que voy a implementar la interfaz serializable. Vaya, para que no nos tire un warning ahí, que si no le pongo serializable, me dice, mire, está en modo vista, pero no puedo serializar el objeto, me va a decir, o sea, el manager bin, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Vaya, entonces ahí tengo, digamos, este, ya definido, entonces ahí me vengo a la página, ¿verdad? Entonces, voy a asociar cada componente a la variable, ¿verdad? Entonces, digo aquí, bueno, mire, los nombres del input text para nombres, el valor al que lo voy a asociar, dice el value, lo voy a asociar, vamos a, ¿se acuerdan la anotación de dólar, llave, de apertura y llave de cierre, y una expresión, va, que utilizamos en JSP1, en el que estuvieron viendo ustedes ahorita. Esa se llama anotación de expression language. Acá también hay expression language para lo que es JSF, solo que la diferencia es de que vamos a utilizar el signo de numeral. Entonces, sería numeral, abro llaves y cierro llaves, ¿verdad? Y ahí le pongo acá el nombre del bin que quiero citar, ¿verdad? Quiero citar al bin que se llama saludo bin. ¿Qué propiedad quiero asociar el componente del nombre? ¿A cuál propiedad lo quiero asociar del manager bin? Pues lo quiero asociar a nombre. Y ahí ya lo asocié, ¿verdad? Con eso, a eso se llama binding, ¿verdad? Yo asocié, en este caso, digamos, la variable del manager bin llamada nombre, la asocio al input text que tengo en la página. Lo mismo hago con los apellidos, ¿verdad? Entonces, le cambio aquí, le agrego la propiedad value. Y le digo, miren, todo lo que caiga en este input text, lo voy a asociar al manager bin llamado saludo bin a la propiedad apellidos, ¿verdad? Y el resultado, ¿dónde voy a renderizar el resultado? Digamos que yo vengo ahí, afuera del panel grid, creo otro componente por acá abajo, digamos, le pongo un salto de línea, ¿verdad? Pueden utilizar HTML regular, ¿verdad? Salto de línea y por acá pongo, digamos, un output text, vea, un h dos puntos output text. Y aquí le digo, el valor de ese output text va a ser, este, el valor que tenga saludo bin en la propiedad saludo, ¿verdad? El ID de este se va a llamar este saludo, ¿verdad? Se va a llamar saludo. Y como se llama, y este se va a renderizar, este componente se va a renderizar cuando se cumple esta condición, digamos. Se va a renderizar cuando not empty, ¿verdad? Puedo seguir utilizando lo que se acuerdan del EL, el normal, el JCP, puedo seguir utilizándolo. Entonces le digo, cuando not empty, saludo, vea. Sería not empty, saludo bin, punto, saludo. Eso quiere decir que si tiene algún valor el saludo, lo renderizo, si no, no lo voy a mostrar, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿qué más me haría falta por acá? En el panel grid este, que tengo los dos componentes, podría generar lo que se conoce como un, un facet, ¿verdad? El nombre del facet va a ser footer, ¿verdad? O sea que los facets me permiten a mí que una etiqueta que yo tenga dada la puedo modificar y mandar información. El facet en este caso voy a mostrar el botón en la parte baja, digamos, del formulario. ¿Qué botón voy a mostrar? El botón, un botón de HTML, ¿verdad? Llamado commandButton, ¿verdad? El ID de este commandButton le voy a llamar botón, ¿verdad? Botón, saludar. El valor que va a tener es el nombre del label que va a tener, ¿verdad? En este caso, saludar usuario, saludar, saludar. Y cómo se llama, y de ahí me falta programarle lo que sería el evento. ¿Qué voy a hacer en el caso del botón? Que presionen el botón. Vaya, en saludo bing, bueno, en el saludo mb, aquí voy a agregar un método, un evento, ¿verdad? Entonces, en el manager bing es que se agregan los eventos y las propiedades. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando presionen el botón? Entonces, voy a generarme un método de este tipo, de esta firma. Public boy, saludar usuario. Y va a tener lo que se conoce como un action event. Similar como programamos, orientado, como programamos en el Visual Basic o en el Swing, digamos que cuando presionan un botón manejamos un evento. Solo que este action event es de tipo JavaX. Fíjense acá, ¿verdad? Y nos sugiere varios, miren, nos sugiere varios. Action event de AWT. Ese es el de, el para ventanas en Swing y AWT. Y el segundo que dice JavaX Faces action event. Ese vamos a utilizar. Si no les va a dar problema, no les va a asociar bien, ¿verdad? Entonces, de action event, ¿verdad? Entonces, aquí venimos y decimos lo siguiente. Bueno, como ahí en la pantalla, estamos obligando a que el usuario ingrese algo, ¿verdad? Entonces, aquí solo nada más lo que sería el saludar usuario, sería decirle que la propiedad saludo, ¿verdad? La vamos a inicializar, ¿verdad? Con el saludo que queremos, ¿verdad? Pero para eso vamos a llamar al EJB. Entonces, mandamos acá a insertar y decimos, vamos a utilizar un EJB. Y le decimos, vamos a call enterprise JavaBin. ¿Cuál es el JavaBin que quiero llamar? SaludoBin sin interfase. Ahí está, saludobin. Y de ahí aquí vengo y digo, saludoBin. Punto. Saludar usuario. Entonces, ahí le digo los nombres y los apellidos, se los paso, ¿verdad? Y de esa manera obtengo la propiedad saludo. ¿Qué más? Ahorita usted me va a decir, pero mire, para generar una concatenación está utilizando un EJB. Eso es por ordenamiento, para que se vaya encapsulando usted. Que cuando va a ser una aplicación más compleja, siempre tiene que hacerlo así. O sea, separar las capas, ¿verdad? La capa de vista está en la página. La capa de eventos está en el manager BIN, el controlador prácticamente, ¿verdad? Y la parte lógica de negocio, donde hace la transacción, el insert, el update, los selectes. Eso está en la capa de lógica de negocio, que sería el EJB en este caso. Como parte final acá, ¿verdad? Le voy a decir, faces context. Get current instant, render response. Le voy a decir, renderice la respuesta. Para finalizar, ¿verdad? Va, entonces ahorita vengo y ya en el botón voy a asociar que se mande a llamar ese evento, ¿verdad? Cuando presionan el botón, entonces le digo aquí, miren. Entonces la cosa es así, le digo yo. El action listener va a ser el siguiente, le digo yo. El action listener que vamos a utilizar, lo voy a asociar así. Le voy a decir, bastén saludo BIN. Y va a ser el que se llama saludar usuario, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, va a darle un enter acá para que se vaya viendo, ¿verdad? Porque no nos vea, ahí está. Entonces el action listener y aparte de esto le voy a decir, ¿verdad? Quiero ver. Este no tiene update. Vale, lo que va a hacer en este caso, como va a pasar a tener un valor este componente, se va a renderizar prácticamente, ¿verdad? Vale, veamos lo que hemos hecho ahorita. Démosle un run para ver qué es lo que estamos haciendo. Le damos run. ¿Le di run o qué le dijo, BIN? No me acuerdo si le di run, BIN. lo que pasa es que no le he dicho a donde voy a iniciar le voy a decir acá propiedades al proyecto mejor dicho web xml le vamos a modificar web xml le vamos a decir que la página inicial es index.jcf ah pues si ya está asociada que pasará ahí está verdad entonces si se dan cuenta ahí tengo nombres, apellidos y saludar entonces aquí ingreso digamos en este caso los nombres digamos digamos que no ingreso los apellidos y le doy saludar ahí me dice el ingreso de los apellidos es requerido y entonces digamos que si no ingreso tampoco los nombres me dice saludar ahí me dice los nombres son requeridos los apellidos son requeridos ya cuando yo pongo acá completo y le doy saludar ahí está verdad ahí ya me habilita el output text que dice bienvenido al sistema Julián Rivera Pineda y entonces es prácticamente una aplicación sencilla en faces digamos si se dan cuenta es más rápido que el otro porque en el otro hay que estar jalando los parámetros validando aquí de un solo valida o sea digamos no nos va a dejar pasar al método de negocio si no tenemos la información por ejemplo vamos a obligar al usuario a llenar todo eso verdad y ahí lo que si se dan cuenta ahorita hay que volverse a aprender otras etiquetas eso es como lo difícil acá digamos pero nos facilita más la vida esta es una forma de programar la otra forma de programar es que nosotros podemos manejar así como cuando ustedes creaban un Visual Basic no sé si se acuerdan ustedes venían y decían creaban formulario y entonces agarraban con su botón lo tiraban entonces eso les iba generando unas variables en un archivo de código fuente y esas variables son las que ustedes les decían variable.getex y obtenían el valor de lo que habían ingresado también en faces es posible hacer algo parecido a eso con la propiedad de la etiqueta llamada binding entonces yo puedo asociar una variable de tipo digamos html html input text digamos hay una hay un en el paquete llama x faces están esos componentes y yo puedo también decirle get text set text puedo decirle que haga alguna algún efecto con el componente y cosas así ya más programáticamente no sé si tienen algunas consultas en lo que respecta a faces digamos al menos en este pedacito que hemos visto o sea que es esto tenemos la página tenemos el manager admin la configuración en este caso un jb para la lógica del negocio en el manager admin que es lo que almacenamos tal vez eso para finalizar en el manager admin lo que se almacena es las propiedades del formulario y que se almacena también en el manager admin se almacenan los eventos que estos son son reflejados como métodos métodos del manager admin esta es una forma esta forma que manejamos ahorita es con ajax ¿verdad? o sea con ajax o sea ya es implícito o sea en el pote cf2 ya viene implícito eso o sea por eso que yo solo vine y cambié nada más el valor y se me reflejó el cambio y todo ¿verdad? así automáticamente digamos va entonces para que ustedes puedan tener la aplicación le voy a mandar al repositorio ahorita ¿verdad? siempre ese ejemplo ya ve ¿verdad? lo vamos a mandar para que lo tengan ahí ¿verdad? y lo pueden dar un vistazo y puedan empezar a experimentar si ustedes quieren ya desde esta semana y este como se llama entonces quiere decir que si ustedes se aprenden bien las etiquetas y todo esto o sea podrían estar produciendo por lo menos una de sus 3 o 4 páginas diarias digamos o sea sin tanta cosa o sea son bastante productivas a pesar de que este antes había un wizard gráfico que nos podíamos arrastrar los componentes y todo eso actualmente no existe pues pero bueno si existe pero en otros IDE ¿verdad? diferentes a NetBeans pero realmente incluso codificando si le abunda como dicen a uno o sea solo hay que tener idea de como quiero dibujar ¿verdad? hay otros componentes también para faces como Prime Faces que me permiten generar paneles bien chivos ¿verdad? puedo dividir el área en panelitos y poner información refrescar por panel actualizar la información que cuando yo hago una operación de un evento que me actualice solo cierta región y todo eso lo puedo hacer y entonces tal vez por eso sea que se ha hecho tan popular como se llama la parte de de JTCF por eso porque es bien basado en componentes te facilita la vida para la captura de datos es inmediata ejecutar el método de negocio de un solo bien fácil bye gracias Gracias por ver el video.